En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Por afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sediente ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó, marado, marado La doce fue quien curió Su sueño tiene una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, marado, marado Nació la mano de Dios Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo